Mi ley antiaborto. Les cuento esta historia, esta bonita historia sobre la libertad. ¡Ah, viva la libertad, carajo! Bueno, la libertad mía, la de usted, es otra cosa. Porque los defensores de la libertad, que se suelen llamar libertarianos, no defienden la libertad de todo el mundo. Porque si defendieran la libertad de todo el mundo, entonces serían socialistas. Porque trabajarían para equilibrar los intereses de la libertad de todos y llegar a un consenso social. ¡Consenso social! Los libertarianos creen en lo individual. Un consenso social que permita que la gente tenga las mejores condiciones posibles y las menores desventajas e incomodidades posibles. Que es de lo que se trata precisamente el sueño socialdemócrata al que yo me adhiero. Pero, no, los libertarianos no. Los libertarianos usan el pretexto de la libertad para ejercer la opresión. Para hacer más pobres a los más pobres. Para atacar al Estado mientras se apoderan del Estado. Para decir que el poder del Estado es malísimo y luego ejercerlo con toda su fuerza. Y para quitarle libertad a otras personas. Y es lo que acaba de ocurrir. Seis diputados del oficialismo. Ahora, el oficialismo, perdémonos que ya no es el peronismo, sino es el anrandismo. Seis diputados del oficialismo. En 2024, declarado Año de la Vida, la Libertad y la Propiedad. Ya vieron que la libertad fue en segundo lugar. Presentar un proyecto de ley para derogar la ley 27.6.10 de 2020, la ley del aborto que fue aprobada por el Congreso a fines de 2020. Y esta nueva propuesta de ley de los mileyatos, de los mileiones, define al aborto como un delito. Es un delito abortar. Punto. Ya. ¿Qué hay que considerar? No, no hay que considerar nada. Es un delito. Punto. Hay que acordarnos que la reacción en Argentina, cuando uno se... A mí me parece impresionante que digan que hay una izquierda socialista, casi comunista en Argentina, cuando la izquierda peronista siempre ha sido más bien light, ¿no? Porque Argentina es un país que es tradicionalmente, no realmente conservador. Fueron los últimos países que aprobaron el divorcio. En América Latina, por ejemplo. Creo que Bolivia aprobó el divorcio antes que Argentina. Una locura. Y porque el fondo del peronismo tiene un fondo profundamente conservador también. Bueno. Eso quizás explique parte de esto. No lo sé, pero lo dejo a criterio de ustedes. El chiste es que... ¿Qué es lo que hace? Bueno. Pues que este proyecto pretende prácticamente regresar a la ley que había en 1921 sobre el aborto. Imagínense ustedes la visión que había sobre el aborto en 1921 cuando las mujeres no votaban. Y eran consideradas inferiores. Y había estudios que decían que las mujeres eran inferiores. Por supuesto, las mujeres no tenían la mitad de los derechos que ahora tienen. Y entonces, aún así, la ley del aborto argentino de 1921 contemplaba que había casos en los que, bueno, la violaron, tiene 12 años, está embarazada. Nah. Pues a más regañadientes, pero está bien. Autoricemos el aborto. Bueno, no, no, esta ley, esta nueva ley de avanzada y de libertad, carajo, dice que no, no quedan aceptadas las violaciones como no punibles. El juez podrá disponer, esto lo estoy leyendo de lo que dice, el juez podrá disponer que se aceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito. Su actitud posterior, hay que ver si se porta bien ella, y la naturaleza del hecho. O sea, manga más ancha que la de un bailarín de sufí, de un derviche, ¿no? Pero, si leen ustedes esto bien, lo que hay es una presunción de culpabilidad, no una presunción de inocencia. Que se supone que es uno de los grandes logros de las jurisprudencias universales de los últimos 200 años. Que te consideren inocente y tenga que demostrarse tu culpabilidad. No, no, no. El juez podrá disponer que se aceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito. Pero ella cometió un delito. Punto. Y lo de su actitud posterior, la actitud de la mujer determinará lo que decide el juez. Yo, conociendo a ciertos jueces que son un poco más conservadores que, no sé, los reyes babilónicos, me daría mucho miedo, ¿no? Pero en los argumentos de la representación del proyecto, estos legisladores dicen que respecto a la no punibilidad de los abortos de embarazos asignados, originados en una violación, decidimos por qué defendemos la libertad de las mujeres. Entonces, eliminar la causal de no punibilidad, o sea, que las violaciones, los embarazos producen una violación, se pueden dar por terminados sin que haya delito, por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. ¿De veras es un argumento para legislar? Como ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica, lo eliminamos. Sin atender a sus beneficios o a su justicia. Y esto lo están haciendo legisladores, bueno, legisladores del partido de mi ley. De ahí se dice, y esto lo sacábamos de La Nación, del periódico argentino precisamente, hay versiones respecto a que algunos de los diputados que firmaron el proyecto comienzan a desmarcarse, incluso a firmar que ellos no dieron su aval para que incluyeran su firma. Ah, no, pusieron mi firma allí sin que yo dijera que sí. Miren, lo que pasa aquí es muy sencillo. Las mujeres de los conservadores, las mujeres conservadoras, también quieren mantener el derecho al aborto. La vasta mayoría de las mujeres republicanas en Estados Unidos, y estamos hablando de un partido republicano que se ha movido hacia un conservadurismo de ultraderecha absolutamente preocupante, modelo Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes de 1924. Las mujeres republicanas mayoritariamente están en contra de que se prohíbe el aborto, están en contra de que se haya derogado la decisión Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que haya vuelto a pasar a manos de los estados la determinación de si permiten o no el aborto. Roe vs. Wade lo que hacía era, decía que era un derecho constitucional el que la mujer pudiera abortar. Las mujeres conservadoras, en su mayoría, las hijas de las mujeres más conservadoras que usted se puede imaginar, quieren mantener el derecho al aborto. No es una cuestión popular, no es una cuestión que ya esté ni a discusión. El problema es que los que tienen el poder, cuando pueden hacerlo, pueden ir en contra de lo que desea la gente, por la libertad. Tú sabes que es por la libertad. Porque los diputados de La Libertad Avanza, la mía, la tuya no, remarcaron la tremenda crisis que vive nuestro país, no es solo política o económica, es fundamentalmente moral. La clase política debe retomar el concepto de bien común como elemento fundante del principio de jerarquía. El bien común, que es precisamente lo que dice mi ley, que es una trampa. Es lo que dice que es una injusticia. Preocuparse por el bien común cuando lo importante es el bien de cada individuo que pueda hacerse con la mayor cantidad posible de propiedades. Pero no es de pronto el bien común. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibilitan el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos. Menos de las niñas de 13 años violadas por sus parientes a las que obligues a parir y jode. El que causara el aborto será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años si la mujer no consintió el aborto, si la mujer sí consiente el aborto, el médico se puede llevar hasta 15 años de ver la vida en cuadritos. No, si la mujer muere son 15 años. Si es con consentimiento de la mujer, la reclusión de prisión es de 1 a 4 años, no de 3 a 10, se reduce. El máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fue seguido de la muerte de la mujer. ¡Cose! Es de locos. Pero lo importante para mí, creo que es esto, independientemente de que esto aterroriza a los médicos, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que los médicos no se atreven a provocar abortos por no acabar en la cárcel. La mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare, 3 años de pena máxima. 3 años de cárcel. Bueno, salvo que tenga la actitud correcta y haya sido por unas circunstancias tales que el juez pueda decidir por sus propias togas que la mujer puede ser exceptuada de la pena, pero sigue siendo una delincuente, simple y sencillamente se le quita la pena. La libertad avanza en Argentina. Ay, perdón, me iba a poner aquí. Está el... Él reúna 3 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare. Este es el artículo 5º que modifique el 88 del Código Penal. Es decir, el proyecto de ley es básicamente una derogación de una ley y una remodificación o remiendo del artículo penal, perdón, de artículos del Código Penal para quedar así como están ustedes viendo que se queda. ¿Qué les parece? La libertad avanza. La libertad avanza. La libertad avanza.